¡Toma! ¡Toma! ¡Salí! ¡No vale! ¡Vos chaviciás mucho! ¿Qué? ¡Scrub Technic! ¡Es la mierda! ¡Yo tengo rango y vos no! ¡Cuidate quieto! ¿Sabes que estoy intentando scrubbiarte? ¡Aaah! ¡Idiota! ¡Aaah! ¡Chao! ¡Rotísimo! ¿Sabes que? ¡Me hartaste! ¿Cómo te pegó eso? ¡No sé! ¡Ay no! ¡Yo sé lo que vas a hacer! ¡Salí! ¡Yo sé lo que vas a hacer! ¡Jajaja! ¡Qué! ¡Te vas a morir! ¡No! ¡Vos te vas a morir! ¡Aaah! ¡No! ¡Cualquiera! ¿Por qué no te pegó? ¡No sé! ¡No sé! ¡Creo que le doy imponerabilidad! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué es que te pegás para arriba? ¡Yo también puedo pegar para arriba! ¡Aaah! ¡Imbécil! ¿Y vos? ¿Qué haces ahora? ¿Qué te disfrazabas? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Toma! ¡Dale! ¡Vení! ¡No! Dios, tengo que machiar porque no sé cuándo pego Ya se caga para adentro, ando Dios Dios, ¿qué? ¡No! ¡Ay, puter puta! ¡Ay, mierlo, brudo! ¡Esto va! ¡What the fuck! ¡Ay, up! ¡What the fuck! ¡Qué mentira! ¡Moriste, impensil! ¡No! ¡No! ¡Divotaste! ¡Pure, Gilbo! ¡Oh, my God! ¡Estás muy contento! ¡Yo sabés lo que te va a pasar cuando empiezo la ronda la puta que te p***! ¡Ah, pasear! ¡Ah, pasear! ¿Lo vas a comer? ¡No! ¿Quién te conoce, hermano? ¡Ay, me confundo! ¡Dios! ¡No pienso que pego con el otro! ¿Qué haces? Así yo empiezo con los DPs ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡Salí! ¡Toma! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Dice mierda! No sé qué pensás hacer, boludo. ¿Qué? No, me voy a temperar el tramón. ¿Por qué? Y no me vas a pegar el rayito ese. ¿Qué rayito? El coso ese. ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Para el otro lado, estúpido! ¡Ah! Masear rayito. ¡Masear rayito! ¡Masear rayito! ¡Baja! ¡Toma! ¡Ahora vas a sufrir! ¡La hiera! ¡No! ¡Estabas variado! ¡Estabas variado! ¿Por qué? Está desintomizado, está desintomizado ¿Por? Porque me estás diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando ¿Por qué está pasando? No, no, está desintomizado ¿Te maté ahí? No, no Es más bien que vos ¿Sabés lo que estabas haciendo? No Te hice, te empecé a tocar, ah, ah, y esperaba, ah, ah, y esperaba y te hice un combo de 8 Bien, está desintomizado Ay, qué chota Bueno, duró bastante ¿Qué? Ajá ¿Cómo hacía? No me acuerdo ¿Otra revancha? Sí, ahora sí, ahora sí, tú vienes ¿De la primera revancha? No, la primera revancha vire antes de la revancha Bueno, vale ¿Sabés que WarGreymon siempre va a ser el mejor igual? ¿Te puedo hacer una pregunta? No ¿En serio? Sí ¿Para qué jugás si sabes que vas a perder? Está bien No No, en serio Vamos a ver quién pierde Yo entiendo para qué jugás Tú sabes que vas a perder No 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres hacer? You can do Ether You can do Ether later No puede hacer nada No, él lo tengo que esquivar Me olvidé Me olvidé que tenía que esquivarlo, bro ¿Qué hay? Por Grimón de mierda Viste que te dije que era el mejor de todo Estimado es una mierda, boludo Es un porcelaje malo Hasta que te diste cuenta Que culi La concha de mi madre Puta madre Toma Bueno No Qué asco ¿Qué? ¿Qué más? Me perdí Ay, qué me iba a hacer Ay, Dios, ya debería dejar ser eso todo el tiempo así ¡Qué mentira! ¡Me curé igual! ¿Qué? ¿Qué? ¡Basta! No me quiero morir como Diabrón ¿Cómo no te querés morir? Como Diabrón Toma Tengo los ojos abiertos Porque se muere Tiene una visión de la muerte ¿Qué? ¡Bécil! Ay, pensé que habías tirado el Gia Force Ay, ya me harte Ya me harte Ya está, listo Ya está, listo No, tampoco ¿Eh? ¿Ya está? ¡No te agarré! ¡Los Mindgames! ¡No! ¡Basta! ¡No! ¡Layer! ¡Qué beneficio! ¡No! De Diego Gargetti no me imagina de revés ¡Hala! No podés ganar Sí que puedo ¡Easy as this! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Qué pelotudo que soy! ¡No! ¡Noooo! ¡Di tus últimas palabras! ¡Antes de que te chippé! ¡Oh! ¡No, no! ¡Dios! ¡Lo peor es que no hagas vuelta atrás! ¡Este juego sabía que te vas a morir! ¡Qué diperinche! ¡Muere! ¡Pchu! ¡Pchu! ¡Ay, Dios! ¡Este juego sabía que te vas a morir! ¡Este juego sabía que te vas a morir! ¡El rey! ¿Quién es el rey? ¡Ando! ¡El poderoso ando! ¡Ando! ¿Eh? ¡El poderoso ando! Bueno, jugame otra vez al rey Y me voy porque está en serio La 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 Like for real ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No son lo mismo? ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! Pero Black Warrior More es un poco mejor, ¿no? ¡Pega más! ¡No! ¿Es igual pega más el... ¿Cómo es esto? El Gaia Force va para adelante, boludo No va para adelante Va para abajo más chiquito y sin saltar Es una caca ¡No! No va para abajo Sí, va para abajo ¡Pero penas! ¡Adiós! ¡Ah! Así Duran dos horas estas peleas Como Drone Ball ¿Viste? Te quiero sacar de mi casa ¡Ah! ¡Gracias! No veo que estés haciendo mucho Debería saltar más ¿Qué pasa? No me puedo bloquear cuando salto Dios me hace mierda en la vida ¡Oh! 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 ¡Me cogeo el botón! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Reversal! ¡Qué! ¡Ja! ¡Uuuuuh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma de ese 9-game! Mierda esto Mierda ¡Ah! ¡Vos sos una mierda! Ya te saqué la ficha, boludo Ya aprendí a ganarle a OneGrip ¡No! ¡No como pateo! ¡Ve! 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 Pio, pio, pio Pio, pio Pio, pio, pio Come on, you can do better than that ¿Te vas a acordar algo de esa frase? ¿Qué cosa? ¿Cuál? ¿Qué? You can do better than that No me acuerdo, no sé Nunca te voy a meter el Te la estabas diciendo vos recién No sé, nunca te voy a meter el El terafort de esta cosa Ay dios, es imposible lo chiquillo ¡Qué asco! ¡Dios! No se curó ¡Dios! ¡Ay, qué despeche! ¡Ay dios! ¿Cómo que eso se me lee de mierda? ¡Reversal! ¡Entre vos, creo! ¡Ay dios! ¿Qué? ¿Me molesto? Te tocaba y te moría y te tiraba un montón de vidas y solo quedamos con la misma vida ¡Ay no! ¡Ah! ¡Lo que pega el Dragon Killer! ¡Esa mierda! ¡Qué onda! ¡Epa que viene, finiche! ¡Cállate un poco! No se saca nada No, no se saca nada, mierda Es un multi-hit ¡Epa que viene, finiche! ¡Epa que viene, finiche! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡No lo creo! ¡Oh, no lo 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 lo! ¡Oh, no lo 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 lo! ¡No lo 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 lo! ¡Pete! ¡Cállate! ¡Pete! Te cabe la vera y rubina la que tira a tiro y no combina ¡No tengo que ir a cambiar! ¿Qué? ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Chau! ¿Eh? ¡Chau! ¿Ya te cambió? No, esto no se quedó así. ¿Qué? Tratá de buscar a ver si hay una forma de jugar bien. ¿Vos te podés creer que hay un foro o algo? Hay como a ver pista, parche para jugar bien. Te joder, ¿esto es así o no? Ya está. ¡Capaz que hay una forma! ¿Qué sabés? Está loco. Está loco. Es uno muy juego. Yo quiero jugar con las plataformas, boludo. Bueno, hace un ratito. Me voy a comer, Ramoso. Chao. ¿Qué?